Tres horas de brasas en el horno de ladrillos y adobe esperan las charolas de 30 años de tradición convertidas en pan de muerto. Bajo un frondoso tamarindo, en una casona de uno de los municipios de Chiapas más rico en costumbres, su chiapa, Juanita Gómez Jiménez, prepara uno de los elementos más vistosos del altar de Día de Muertos. A Juanita le heredaron el quehacer del pan y de la comida. Ahora que ya es jubilada de docente de artes, volvió a la labor gastronómica. Ella, como le enseñaron su mamá y su abuela, y también su bisabuela, al tanteo. Pero su hija, Elisa Kundapí, ya con base en cálculos, porque estudió gastronomía, pero en la mesa sigue dominando el tanteo. Harina, huevos, azúcar y el elemento estrella. Una porción de levadura de pasta, que esta es la que va a servir para que vaya fermentando la masa, toda la masa general con la que vamos a hacer las formas, vamos a hacer las figuras. Después, viene ponerle corazón y mucho brazo. Acá no hay batidoras. Tras un proceso de reposo, viene la forma. Con dos tajos, salen las figuras de una mujer y con tres, la de un hombre. Las figuras grandes representan a los muertos adultos y las pequeñas, a la niñez. Las trenzas y coronas son los adornos. La coloreada es otro proceso. A la masa le agregan carmín y se hace la magia. Es en esta parte donde Juanita aprovecha para juntar a la familia y extender el conocimiento. Ahí se ve una generación más aprendiendo la tradición. Con Emiliana Kundapí, una de sus nietas. Entran todos, todos los niños, porque a veces hasta los niños son los que tienen más habilidad todavía que nosotros los mayores. Y ellos, ay, es una terapia muy bonita. Aprenden cosas muy bonitas los niños. Y nos sirve para transmitir de generación en generación, más que nada, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Entre que entra al horno, cinco minutos son suficientes para inundar la casona con aroma a pan. Cinco minutos para ver el resultado. Lo dedicamos única y exclusivamente para los días de muertos, los días de los cielos difuntos, los días de todo santo. Con esto nosotros le damos la bienvenida a los seres que se nos adelantaron en el camino del más allá. La mayoría del pan se va para el disfrute de la ciudadanía que lo pide para el Día de Muertos. Juanita toma unos para darlos en ofrenda a sus difuntos. Se dice que cuando vienen las almas se llevan la fragancia, se llevan los colores, los colores que nosotros les ponemos, que nosotros les brindamos, les ofrecemos. Y si ustedes percatan que después de que pasan los días festivos de todo santo, quedan los panes paliditos, hablando de los panes, duros, duros. Gracias. 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 Gracias.